A su nombre, fuerte, fuerte. Y todo eso tiene importancia con una palabra muy importante que te voy a ministrar esta mañana así rapidito. Y es la palabra, repítanla todos conmigo, todos conmigo, repítanla, perspectiva. Pero más recién, anímenme, perspectiva. Hermano, y si ustedes como yo, que quedamos como la India María, ni en inglés ni en español, ¿qué es perspectiva? Si perspectiva, según las definiciones del diccionario español, es un punto de vista, forma de considerar las cosas, cómo posiblemente se va a desarrollar algo, ¿sí? Esa es perspectiva. O sea, ¿has pensado en eso? ¿Has pensado en la perspectiva de tu vida? ¿De dónde vengo? ¿Qué he hecho? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Has considerado la perspectiva de tu vida? Pues consideralo, porque es importante, porque le ponemos atención a lo económico, a las finanzas, a la recreación, a todos le ponemos atención, pero al tiempo que Dios nos dio, lo malgastamos y no lo usamos como el Señor quiere y demanda. Ahora, escúcheme bien, vean, 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 veanme aquí, veanme aquí. Usted y yo vamos caminando por un cementerio. Como todos hemos ido al cementerio de datos funerales, ¿no ha visto gente que hasta se trepan arriba de las tumbas? ¿Eso es lo que importa? Camina por un cementerio y observa a los famosos, y observa a los desconocidos, allí está un famoso, allá está un desconocido. Sigues caminando, allí está un rico enterrado, allá está un pobre enterrado. Sigues caminando, allí está un famoso político, allá está alguien que murió en la calle. ¿Sabes qué tiene de peculiar eso? Que los dos son dueños del mismo pedacito de terreno. Los dos, al último, terminaron en el mismo pedacito. ¿Cuál es tu grandeza? ¿Dónde quedó tu dinero? ¿Dónde quedó tu fama? ¿Dónde quedó tu valentía? ¿Dónde quedó tu valentía? ¿Dónde quedó tu machismo? Voy a hacer lo que quiero en mi casa. Mi esposa nada más que haga lo que yo diga de no, le voy a arrancar lo que yo soy de la catorce. ¿Así? Triste tu cuadro. Porque todos nos preocupamos por hacer un, por formar una vida maravillosa, extraordinaria. Pero de verdad, de verdad, de verdad, vida. Mire, sucede que en una ocasión en Florencia, Italia, estaba un escultor haciendo una escultura maravillosa de un ángel. ¿Sí? Y cuando la terminó, estaba la escultura que tremenda, ¿no? Cuando la terminó, llegó un amigo de él con Miguel Ángel. ¿Ok? Michelangelo. Uno de los más grandes escultores y artistas del mundo. Llegó y la vio y le preguntó, el joven escultor le preguntó, Miguel Ángel, ¿qué te parece? Dame tu opinión. Y Miguel Ángel se paró frente a la estatua y la vio de pies a cabeza y de la cabeza a los pies. Y le dio la vuelta. Y se cruzó los brazos y dijo, Muy hermosa, pero algo le falta. Y se fueron. Y aquel joven escultor entró en una depresión de 15 días, que no comía casi, nomás tomaba agua, preocupándose, mordiéndose las uñas, porque el gran Miguel Ángel dijo, algo le falta. ¡Ja! ¿Qué será? Hasta que le mandaron decir a Miguel Ángel, el joven escultor que tú visitaste. No come y no duerme, con las palabras que tú le dijiste. Y dijo Miguel Ángel, regresense y díganle a ese joven que la estatua está hermosa, que no hay igual, pero algo le falta. Y díganle que lo que le falta, nomás es hablar. El joven se engañó, el joven se mordió las uñas, el joven se desesperó, el joven pasó noches enteras preocupándose. Gloria al Señor, me estás oyendo, porque hizo algo hermoso, pero no tenía vida. ¿Qué estás esculpiendo tú? ¿Qué estás pintando tú? Vuelvo al corazón del mensaje, que estás escribiendo tú, en tu libro personal, a su nombre. Ahora, regresando a este Salmo 90 que hemos hablado, también dicen muchos que es el más antiguo, son opiniones, no, pero dicen muchos que es el más antiguo de la Biblia. Y que fue escrito por Moisés, no fue escrito ni por David, fue escrito por Moisés. ¿Sabes cuándo? Al final de la peregrinación del pueblo de Dios en Israel. Y la historia marca que este Salmo lo escribió a Moisés, más o menos en el tiempo en que Israel llegó a Kadesh Barnea. Es un lugar, una región Kadesh Barnea, en el capítulo número 13 y 14. Kadesh Barnea fue el lugar donde Israel hizo la decisión para entrar al pueblo, para entrar a la tierra prometida o no entrar a la tierra prometida. ¿Y sabes qué sucedió? Que el pueblo, en vez de seguir al profeta, en vez de seguir al hombre de Dios para entrar a la tierra prometida, se desviaron en sus pensamientos, en su corazón, se dejaron engañar por sus vanidades y por su egocentrismo. ¿Y sabes qué sucedió? Jehová fue forzado a traer al pueblo, deambulando por el desierto, 40 años más por esa decisión que hizo. La decisión que tú hagas en esta noche, quiere decir mucho. Algunos de nosotros andamos deambulando, como el perrito que tenemos en la casa de Adriel, que nomás está subsistiendo, no está viviendo. Gloria al Señor, porque han hecho una mala decisión y no han sabido entrar a la mentalidad del reino. No han sabido entrar a la bendición completa. Por todas partes escucho gente decir, y cristiana decir, es que yo estoy bien, yo tengo todo lo que, yo tengo todo lo que necesito. Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿De veras? Porque la Biblia me dice a mí, que la copa debe estar hasta que sobreabunde, hasta que rebose, dice. Amén, cálame a mí, dijo el Señor. Amén, trátame a mí, cálame. Amén, cálame. Y si no, abriré las ventanas de los cielos y te derramaré bendición hasta que sobreabunde. Si alguien aquí en esta mañana, aleluya, tiene esta copa que hasta sobreabunde, por favor dígame para que se venga a predicar y yo voy y me siento a escucharlo. Pero no, a su nombre, dije a su nombre. Ahí deambularon en el desierto hasta que murieron todos los que tenían 20 años para arriba. Ahora, ahora, hablo de esta mañana con todos los viejitos aquí, con todos los maduros aquí como yo. Vamos, vamos a captar la visión del reino y vamos a vivir poderosamente como vencedores. Aleluya, dejar atrás esos 50 años de borrachera, de drogadicción, 50 años de coraje. De pleito, de ira, de depresión. 40 años atrás, ya se quedan atrás. Yo le doy para adelante, gloria al Señor, porque si no, terminas deambulando y tu hijo de 20 años, tu hija de 20 años, tu hijo de 15 años, tu hijo de 10 años, van a ser los que entran a la tierra prometida, aleluya, y van a tener mentalidad de reino, y van a tener una vida más preciosa y esplendorosa que tú y que yo. En Deuteronomio capítulo 33 y versículo 27, dice la palabra del Señor que Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, les dio unas palabras tremendas que les dijo, ¿saben de qué? Gloria al Señor, Jehová está con ustedes, Jehová estará con ustedes en la tierra que les ha prometido, aleluya, no habrá enemigo que se les pondrá enfrente, aleluya, dice porque los brazos de Jehová están en la tierra para ayudarlos a ustedes, aleluya. Y lo único que tiene que decir, que va a decir el Señor es, ataques, lo único que va a decir Jehová es, aleluya, avancen, gloria al Señor, y no van a avanzar con sus fuerzas, sino que van a avanzar, aleluya, con el poder y el Espíritu Santo de Dios a su nombre. Me falta el tiempo, me falta el tiempo, pero para que un libro sea efectivo, ese libro tiene que tener el autor correcto. Nadie pudo ni puede escribir mis libros más que yo. Yo soy el autor correcto de mi libro. Se toma un genio para escribir su propio libro, para que quede esa historia para las generaciones. Solamente el Señor es el que puede producir una vida de cuento, para que sea beneficiosa. Pero ¿sabes cuál es el problema? Debemos de ceder, de permitir, debemos de permitir abrir el libro, abrirnos nosotros mismos, para que el Rey de Reyes, tome la pluma del Espíritu Santo y escriba en nosotros lo que Él quiera. Alaben, 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 alaben. Hermano, pero es que usted no sabe, mi vida. Pero es que tú no sabes cómo funciona un escritor. Un escritor escribe, you know, terminas el manuscrito y le vuelves a dar otra leída. Ah, esto está mal. Lo quitas y pones algo más. Borras y reescribes. ¿Amén? Se le llama revisión. Lo revisas y lo revisas hasta que quede como tú quieres. El único que puede revisar tu vida, tu libro y quitar lo que no debe de estar y poner lo que falta, se llama Jesús de Nazaret. Ok. En segundo lugar, Un libro debe de tener un héroe. ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el héroe de mis libros? ¿Quién es el héroe de mi libro rompiendo los cielos de bronce? O profecía y avivamiento. O avivamiento de las drogas al avivamiento. ¿Quién es el héroe? Es el apóstol que no bebo. ¡No! El héroe de mis libros se llama Jesús de Nazaret. ¿Quién es el héroe? ¿Justin Timberlake? ¿Cartation? Que hasta dan asco. O whatever, Kardashian o whatever. ¿O qué? ¿Piporro? ¿Cantiflas? Ah, Obama. ¿Trump? ¿Quién es el héroe? La calidad del libro se decide por el héroe que hay en él. Si en tu libro El héroe es Jesucristo Yo quiero comprar ese libro, papá. Si en tu libro Aleluya Está Espíritu Santo Aleluya Yo quiero escuchar lo que dice tu libro Amén Pero si abro tu libro Y dice Netflix No, papá Dios te guarde Kardashian A su nombre Y para terminar También el libro siempre debe tener Un buen motivo ¿Por qué escribí el libro? ¿Sí o no? Porque en la internet Estoy inscrito en varias páginas Para autores y escritores Que me mandan artículos Y lo primero que te dicen es ¿Qué traes en la cabeza? ¿Cuál es el motivo principal de este libro? ¿Para qué quieres escribir este libro? Rompiendo los cielos de bronce ¿Para qué quieres escribir este libro? Rompiendo los cielos de bronce Ah, para que los que ignoran y no saben Se den cuenta Cómo Con las llaves del Espíritu Santo La oración, el ayuno de la palabra Pueden romper los cielos de bronce Para que caigan sus bendiciones Porque tienen un tiempo Sin recibir bendiciones de Dios Y bla, 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 bla Ese es el motivo Ese es el motivo Ese es el motivo ¿Cuál es tu motivo? ¿Estás haciendo y viviendo Para la gloria de Dios? ¿No te has cansado De no tener resultados? ¿No te has cansado De vivir en una En una rueda? Digan conmigo Rueda de la fortuna Díganlo No, 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 más recios Los de acá están secos ¿Otra vez? Rueda de la fortuna Pero nunca llega la fortuna Escúcheme bien ¿Tu libro? Debe de valer la pena Leerlo Y vivirlo Debe de ser eterno Yo sé que ya se cansaron Y yo también Pero esto es más importante Que tú y yo Hubo un escritor Muy famoso Que se llamó Thomas Mann M-A-N-N Thomas Mann Que escribió Un gran libro Que se llamó The Magic Mountain Que ahora hicieron Película The Magic Mountain ¿Y sabes por qué Era famoso ese escritor? Porque cuando escribía Un libro Como The Magic Mountain Lo terminaba En un mes Y se tardaba Como un año Para mandarlo A la editorial Y en el Magic Mountain Se tardó Casi dos, tres años Revisa y revisa Y revisa Hasta que la editorial Le mandó un mensaje Y dijo Hey, Thomas ¿Cuándo vas a terminar De escribir ese libro? ¿Cuándo lo vamos a sacar Al público? Te estás tardando Una eternidad Y Thomas Les contestó Por eso me estoy tardando Porque lo que estoy escribiendo Durará Una Eternidad El video Que ustedes van a ver Enseguida Es el llamamiento Es para papá Es para mamá Es para el hijo Es para la hija Es para todos Te espero en el altar Para orar por ti Si tú quieres Go ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Por su sangre. Gracias. 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 Gracias.